El señor dice, todo está ahí, y en una cuestión de la pilote, todo buen ramón, ¿qué vos dices para mí eso? ¿Vos que me dices todo buen ramón, o qué? Todo yo, que están en zambé, yo les alemo sumin la visión. ¡Mos sumin la visión! ¡Ah, eh, 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 eh. ¡Ah, eh, 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 el marzo mando moco a a a a a a a a a ¡Gracias por ver el video! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.